7, 6 minutos de la mañana, muchos de los que nos están viendo a esta hora van a tener inevitablemente que tanquear su carro. Hoy pues el gobierno ordenó una reducción de casi 137 pesos en el galón de gasolina. Veamos si la orden se cumple, por eso estamos en vivo con Paola Bermúdez y usted está en una estación de servicio. Paola, ¿se cumple o no la orden de rebaja? Buenos días. Hola Juan Diego Televidentes, buenos días. No del todo, mire, hemos hecho un recorrido desde muy temprano esta mañana por diferentes estaciones de Bogotá y lo que nos hemos encontrado es que aún no se ha hecho efectiva la medida. Las razones o mejor las excusas son varias, han dicho que los administradores aún no han llegado o también que siguen vendiendo el combustible que habían comprado con anticipación cuando todavía estaba más costoso. Vamos a escuchar a uno de los usuarios, a ver ellos qué opinan. Buen día, usted acabó de tanquear, ¿cómo le fue? Muy bien, ya aquí se hizo efectiva la medida. El galón en día anterior estaba a 8,650 y ya estaba a 8,510. Entonces, bueno, sería bueno que estudiaran más la fórmula porque se puede hacer una mayor reducción en el costo. Muchísimas gracias, así es. Cuando llegamos en este lugar estaba a 8,650 pesos, como lo dijo el usuario, en este momento estaba a 8,510. Eso significa que ya llegó el administrador. Hemos encontrado también el valor de Bogotá es 8,509 pesos. Hemos encontrado estaciones con precios de 8,540, de 8,650. Y lo que nos dicen es que en el transcurso de las horas, en la medida en que lleguen los administradores, pues esa medida se va a hacer realmente efectiva. Esperemos que así sea y que los usuarios, pues entonces esperen un poquito para tanquear más tardecito y encontrarse con esa rebaja de los 136 pesos durante el día. Información en Bogotá con Paola Bermúdez en Noticias Caracol. Eso significa, Paola, que llegó el administrador y Noticias Caracol, por ahí derecho. Así es. 7 y 8 minutos de la mañana y en Medellín, Juan Pablo López acaba de hacer un recorrido también por las estaciones de combustible. Miren el informe que nos envió. Saludos, muy buenos días. Pues no, no ha bajado como nosotros lo esperaríamos desde la medianoche. Hemos hecho un recorrido muy rápido por varias estaciones de gasolina aquí en la ciudad de Medellín. El precio en esta, por ejemplo, sigue en 8,580 pesos cuando debería estar más bajo. Hay dos explicaciones según las personas que operan algunas de las estaciones de gasolina. Primero, que los administradores no han llegado y no han hecho la operación correspondiente en las máquinas para bajar el precio. Y segundo, que la reserva de gasolina que hay en este momento en los tanques, pues, amerita que se comproba al precio anterior del mes pasado y que este mes, entonces, cuando se acabe esa reserva, se empezaría a cobrar al nuevo precio de este mes de octubre. Vamos a hablar con algunas de las personas usuarias. Señor, buenos días, su nombre. Buenos días, Egidio. ¿Cómo le afecta a usted 137 pesos menos el galón de gasolina corriente? ¿Eso lo beneficia en alguno? Sí, en caso tal siempre me beneficio porque con eso uno puede ingresar a comprar otras cositas que le haga falta. Información desde la capital de Antioquia, Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues a las 7, 9 minutos de la mañana les vamos a presentar cuál es justamente el precio referencia para los combustibles, lo que usted tiene que pagar en el día de hoy. Esta es la nueva tabla de precios para cuatro de las principales ciudades de Colombia. El valor del galón de la CPM se mantiene en todo el país tal como habían acordado el gobierno y el gremio de transportadores de carga.